Hola, hola, excelente noche, qué gusto me da poder saludarlos ya en este miércoles mitad de semana, ya oficialmente estamos en temporada de verano, donde bueno, dio inicio el día de hoy en punto de las ocho de la mañana con cincuenta y ocho minutos, dio inicio el solsticio de verano, donde bueno, es el día más largo con la noche más corta, así que espero que hayan aprovechado mucho de este día. Yo soy Jada Yáñez y bueno, ya estamos listos con toda la información del pronóstico del tiempo, recuerden solamente aquí, por la imagen del puerto. Vamos a conocer la información en detalle, temperatura al momento aquí en nuestro puerto de Tampico, ya de treinta y un grados centígrados, sensación térmica, se sigue reportando alta, treinta y seis grados centígrados ya en estos momentos, y bueno, también debido a este factor de la humedad que se sigue presentando alto, al momento ya con setenta y dos por ciento, el punto de rocío, veintiséis grados centígrados y la presión atmosférica, mil cinco, sigue presentándose también este valor bajo. Les recuerdo los valores normales aquí en nuestra ciudad y a nivel del mar, mil doce, mil trece milívares. Si el día de hoy se ha sentido con algo de pesadez, cansancio, sueño, algo de flojera, bueno, posiblemente sea debido a este factor también de la presión atmosférica baja, al igual que este calor que estamos presentando aquí en nuestra ciudad. El viento al momento de componente sur sureste, una velocidad de trece kilómetros por hora y la visibilidad a una distancia de veinticinco kilómetros. Vamos a conocer la información para estos próximos cinco días aquí en nuestro puerto de Tampico y bueno, como podemos observar, sol, calor y mucho más calor seguiremos aquí presentando en nuestra zona sureta de Maulipas. Para el día de mañana jueves, amaneciendo con una mínima de los veintisiete grados, la máxima llegando hasta los treinta y cinco, sol radiante también en gran parte del día y bueno, sensaciones térmicas que seguiremos presentando lo que sería jueves y viernes aún de cuarenta y hasta cuarenta y un grados centígrados, ya lo sabe, alcanzando la temperatura máxima entre las doce y dos de la tarde, así que siga cuidándose mucho en el transcurso del día, utilizando bloqueador solar, manténgase muy bien hidratado y también no se exponga tanto tiempo al sol en las horas de mayor incidencia que pueden ser de las once de la mañana hasta las cuatro de la tarde. A partir del día sábado estaremos amaneciendo ya con una temperatura mínima de los veintiséis grados, la máxima llegando hasta los treinta y cuatro y posiblemente lo que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional ya a partir del sábado, las sensaciones térmicas quizás estén alcanzando únicamente ya hasta los treinta y nueve grados centígrados, ya los cuarenta y cuarenta y uno posiblemente hasta el día miércoles, de nuevo regresemos con estas sensaciones térmicas elevadas. Por lo pronto a partir del día sábado, domingo y lunes, sensaciones térmicas registradas de los treinta y nueve, el día domingo amaneciendo con una mínima de veintiséis, la máxima de los treinta y cuatro, eso sí, sol radiante en gran parte del día y baja la probabilidad de lluvias para estos próximos días. Iniciamos la semana el día lunes con una mínima de veintiséis, máxima de treinta y cinco, y al momento lo que nos indica el Servicio Meteorológico para iniciar la semana, sensaciones térmicas de treinta y nueve grados centígrados, a partir del día martes, quizá del miércoles, las sensaciones se vuelvan a incrementar hasta los cuarenta y quizás cuarenta y un grados centígrados. Por lo pronto, así están las condiciones para estos próximos cinco días, para que, bueno, vaya por ahí tomando en cuenta esta información. Ahora bien, vamos a conocer la temperatura para el resto de nuestro estado. Reynosa, ya con treinta y cuatro grados centígrados en estos momentos, Matamoros, treinta y un grados, y Nuevo Laredo, que está hasta abajo, cuarenta y dos, entre cuarenta y uno y cuarenta y dos grados, ya presentando en estos momentos toda la frontera norte de Tamaulipas, se ha estado registrando temperaturas máximas entre los cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, en el transcurso del día, y sensaciones térmicas, también entre los cuarenta y cinco, cuarenta y seis, toda la frontera norte, principalmente para Nuevo Laredo. Tolamarín, en el momento ya con treinta y tres grados, Ciudad Victoria, treinta y cinco grados en estos momentos, también alcanzando sensaciones térmicas en el transcurso de la tarde, entre los cuarenta y uno y cuarenta y dos. Ciudad Mante, bueno, ya con treinta y seis grados, también alcanzando sensaciones térmicas en gran parte del día, de los cuarenta y cinco hasta los cuarenta y seis grados centígrados, y bueno, así seguiremos con esas condiciones calurosas para nuestro estado en gran parte de esta semana. Vamos a conocer la información a detalle, ahora sí, que está pasando en nuestra República Mexicana, principalmente hablar de en zonas del Océano Pacífico, como podemos ver, ya se encuentra la onda tropical número cuatro, la onda tropical número cinco, también comienza a desplazarse frente a las costas de Michoacán, y tenemos una zona de inestabilidad, ya con un sesenta por ciento de probabilidad de desarrollar un sistema de mayor categoría en los próximos siete días. Al momento, aquí frente a las costas de Michoacán, se encuentra ese circulito navaja, como puede ver, y un sesenta por ciento estará en zona de vigilancia aún, ya que se encuentra cerca de nuestro país, y bueno, en los próximos días veremos cómo va evolucionando, ya que pueda incrementarse, hacer una depresión tropical, posteriormente tormenta tropical, y hasta huracán, huracán categoría uno, dos, tres, en los próximos días, así que bueno, estaremos muy pendientes de esta información. Para el día de mañana, en la siguiente imagen, bueno, podemos observar que estará ingresando ya la onda tropical número seis, estará desplazándose ya muy cerca de las costas sur de lo que sería Oaxaca y Chiapas, esto vendrá a reforzar el potencial de lluvias para lo que es estos estados, como puede observar aquí, la línea delimitada en color amarillo. Tenemos también un canal de baja presión para el día de mañana sobre el litoral Golfo de México, que estará, pues, el pronóstico de precipitaciones. También tenemos una línea seca, que esto favorece a algunos vientos cerrachados de 50 a 60 kilómetros por hora, en combinación con una corriente en chorro que también atraviesa parte de nuestro país, y bueno, aquí podemos observar dónde estarán presentando algunos vientos para el día de mañana, lo que sería Coahuila, bueno, desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, únicamente en la zona norte, y también algo del centro, lo que sería para Ciudad Victoria y Ciudad Manti. Y bueno, también estados del centro, podemos observar que se estarán presentando algunos vientos, y sigue muy bien establecido esta mayúscula, que usted sabe, ese sistema anticiclónico, que es inestabilidad, que es lo que está manteniendo a esta tercera onda de calor en nuestro país, es por eso que seguimos presentando temperaturas muy elevadas, hasta 40 grados centígrados para más de 20 estados de nuestro país, y bueno, hasta 45 grados centígrados para zonas de Sonora, toda la frontera norte, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, y parte también del sureste de nuestra República Mexicana. Y bueno, así la información general, vamos a conocer la información solar para el día de mañana, estaremos amaneciendo en punto de las 5 de la mañana con 48 minutos, con una temperatura de los 28 grados centígrados, y estaremos despidiendo la luz del sol a las 7 de la tarde con 18 minutos, con una temperatura de los 30 grados centígrados. Y bueno, hasta aquí todo el reporte completo del pronóstico del tiempo, y como cada noche ya lo sabe, yo he visto de Blush Boutique, ellos están ubicados en Plaza Tres Arcos, con ropa que te aseguro te va a encantar. Además, puedes buscarlos en redes sociales, como Blush Boutique, ya sea vía Instagram o vía Facebook, así como aparece aquí en pantalla. Y lo mejor es que si mencionas que ves la sección del pronóstico del tiempo, o mencionas código JARE, les estarán obsequiando un 10% de descuento en cualquiera de tus compras. Así que no lo dejes pasar, y recuerden que cada miércoles estarán, pues, realizando un live, ya sea también por redes sociales, donde muestran, bueno, la nueva temporada, ya temporada de verano, donde, bueno, está llegando increíble mercancía. Además, en tienda tienen descuento de 50, 60, 30, en algunas prendas seleccionadas. Así que yo les recomiendo que se den una vuelta por Blush Boutique. Y bueno, así que todo el reporte del clima. Yo me despido, que tengas una estupenda noche, pero no le cambies, que hay más información solamente aquí, en la imagen del puerto. Gracias. 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 Gracias.